Música Créanme si les digo que estamos muy emocionados por muchas cosas en hoyesarte.com Estamos muy emocionados primero por estar aquí en esta casa, uno de los mayores y mejores museos de arte contemporáneo del mundo y segunda casa también de Soledad Lorenzo, la protagonista del día de hoy. Bueno, yo creo que es muy justo que estos primeros premios a la labor de las galerías lleven el nombre de Soledad Lorenzo, que sin ningún genuino de dudas ha sido la gran dama, la gran galerista española y dando los premios también premiamos siempre la labor que ella hizo. Yo creo que es una fantástica iniciativa porque realmente la galería siempre queda un poco fuera del discurso cultural y yo creo que es un gravísimo error porque el espacio de la galería es un espacio cultural, es un espacio comercial, es un espacio de gozo porque al final lo que queremos es que la gente venga a ver nuestros proyectos y lo pase bien y aprenda, es un espacio muy mágico. Creo que es un papel fundamental dentro del ecosistema del arte y que hay que reivindicarlo, yo de hecho lo reivindico con mucho orgullo. Y creo que nos va además a empujar a todos a hacer un esfuerzo extra sabiendo que también hay un reconocimiento en forma de premio. Y que este año en específico que ha sido tan duro para todos es como una alegría poder estar en un acto como este. Es obvio también que las cosas no van a ser como eran antes, digamos esta cosa de competitividad entre unos y otros no va a tener sentido, vamos a entrar en un mundo mucho más solidario y por tanto el que haya eventos donde se reconozca el trabajo de los demás creo que es fundamental justamente para crear tejido en un ámbito donde el tejido parece que se va deshaciendo. Enhorabuena a los premiados, muchas gracias a Hoy es Arte por organizar este acto. Efectivamente ha sido un año difícil, pero un año en el que también se ha tenido mucho ingenio para mantener las espadas en alto. Sigamos haciéndolo porque no sabemos lo que nos queda, pero lo que sí tenemos es el ánimo de seguir. Arte por organizar este acto.